¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal de Básquet Revolución. Hoy vamos con New Balance, nos toca probar las zapatillas de kawaii y no solo una, sino que vamos con las dos. Básquet Revolución Como os he dicho, hoy venimos con New Balance y ya sabéis que la kawaii 2 ha salido a la venta y como no teníamos el performance de la kawaii 1, pues hemos aprovechado y en este vídeo vamos a hablaros de las dos, así también podemos compararlas un poco. Que sepáis que la kawaii 2 ha salido hace poco a la venta, hace relativamente poco y pudimos ver como Jack Harlow, que es un rapero, un cantante, las debutó en el All Star, en el partido de las celebrities. Creo que es la primera vez que un famoso estrena las zapatillas antes que el propio jugador para el que están hechas. Y si no es la primera, pues va a haber muy, muy, muy poquitos casos. Obviamente kawaii no pudo estrenarlas, ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos, pero bueno, ya estoy yo para probar sus zapatillas y contaros qué tal. No, la verdad que ha sido un test interesante cuanto menos, ¿no? Al final son dos modelos que estéticamente, ¿tú qué crees a ti? ¿Se parece o no se parece? Es verdad que ha cambiado bastante, de hecho la kawaii 2 es muchísimo más estilizada, pero yo creo que antes de entrar en detalles vamos a hablar un poco de los detalles estéticos, como de los colores o de... ¿A qué hace referencia cada uno de los modelos? Pues hablando de la kawaii 1, este es el modelo Moreno Valley, ¿vale? Que como podéis ver es colorido cuanto menos. A nivel estético, pues podemos empezar si queréis por la lengüeta, ¿vale? En la que podemos ver cómo está el palmarés de kawaii, ¿vale? Actualizada la fecha de lanzamiento de la zapatilla, podemos ver también aquí el número 2 de kawaii, ¿cómo no? Y luego tiene en la parte trasera, ¿vale? Claro, la Signature de kawaii Leonard y aquí abajo en este modelo vienen las coordenadas de Moreno Valley, ¿vale? Es un sitio situado en California, no sé a ti si tú sabrás si kawaii es de allí o no, yo no tengo ni idea, puede ser que sí, pero... Y o sea, a nivel estético, básicamente eso, luego podemos ver en la suela que detrás de todo este colorido azul hay un mapa, ¿vale? Que si suponemos, porque no se lee muy bien que es de la zona de Moreno Valley y así estéticamente yo creo que es lo más destacable, ¿qué quieres decir de la 2? Pues la kawaii 2 a mí me ha gustado mucho porque de hecho es bastante estética y hay un detalle que mola muchísimo que es en la plantilla y en la suela. Tiene referencia a diferentes planetas con el símbolo en el lado derecho y en la zapatilla izquierda aparecen los nombres, ¿vale? Para que no perdáis detalle y sepáis a qué hace referencia cada uno. Lo que quiere kawaii con esta zapatilla y con esta mano en la plantilla es representar como ese arte antiguo de cuando se leía las manos y lo que quiere representar es eso, como que te sujeta con las manos tu destino, por así decirlo, pero que al final tú te pones un signator de un jugador pensando o intentando ser o parecerte a un jugador determinado pero que el destino está en tus propias manos, es lo que quieres representar. Entonces creo que el mensaje es bastante interesante, mola porque también es un poco ahí motivador y te pincha un poco para que vayas a jugar en trenes y te pongas sus zapatillas. Así que a mí me ha gustado bastante y también como te digo, como es bastante más estilizada, es del estilo que a mí me mola. Sí, la verdad que yo creo que eso es para mi gusto, un avance, que al final es una zapatilla que te da mucho más estilo, mucha más presencia, más finura, como que encaja mejor en la figura del jugador. Por cierto, un detalle que se me ha olvidado a mí en esta zapatilla, en la de la Moreno Valley, como podéis ver en esta parte de aquí lo que tiene son unas ondas que lo que representan es el movimiento sísmico. O sea, me molan. A mí me gustan mucho los detalles en las zapatillas porque al final te cuentan una historia. Y me gusta que al final el jugador empeñe un poquito de tiempo en esos detalles porque si no al final comprarte un Signature sería sin más, elegirías sin más, eso es. Así que vamos un poco ya a los detalles de la zapatilla y cómo la hemos notado en pista. Lo primero, caña media, esto es en ambas. Al final creo que es guay porque es una zapatilla que es muy polivalente y va destinada a muchos tipos de jugadores. Y con esta caña media te salvas porque la pueden usar tanto jugadores pequeños como jugadores grandes. Y en cuanto a ajuste, en mi caso la Kawaii 2 sí que lleva la tecnología Fit Wave Elite, que lo veis aquí. Ha cambiado respecto a la 1, ahora cuentas tú de la tuya. Pero es una tecnología que ajusta muy bien tu pie, se ajusta muy bien y es un tejido bastante finito y muy ligero. Lo que quieren es eso, que la zapatilla sea más ligera. En tu caso utiliza otra tecnología. Sí, en mi caso lo que utiliza la Kawaii 1 es la Kinetic Stitch, que sí que es verdad que también ajusta bastante bien. A nivel de usabilidad, yo creo que probándola es muy cómoda. Y sí que es verdad que en la parte de la lengüeta, que esta lo que tiene es una lengüeta como completa, que llega tanto del principio hasta el final. No es que esté separado, sino que es una pieza completa, que al final también. Es verdad que a nivel de ajuste a mí me ha gustado bastante, que ayuda bastante a que el pie no se mueva, no se deslice, que los cordones se ajusten para que estés bien cómodo jugando. Y yo creo que a nivel de desempeño es uno de los detalles de la zapatilla que más me ha gustado. En la Kawaii 2 pasa lo mismo, de hecho tiene acolchada la lengüeta y eso mola mucho, porque cuando te ajustas los cordones no notas absolutamente nada, te ajusta muy bien el pie y además estás cómodo. Entonces en comodidad me he sentido súper guay. Otra cosa que normalmente también nos pedís mucho en comentarios es el tema de la talla. ¿Talla normal? Yo tengo mi talla habitual y no he tenido ningún problema. ¿En la 1 también? Sí, en la 1 igual el ajuste ha sido perfecto a nivel de talla, así que sin ningún problema. Lo que sí que me pasó al principio es que si os fijáis en la Kawaii 2, esta parte de aquí es material sintético. Entonces la primera vez que me la puse sí que notaba los dedos como un poco más libres, pero eso también es bueno porque no te comprime o al final a las frenadas te va mucho mejor. Pero luego me he sentido súper cómodo, de hecho es la zapatilla que estoy usando actualmente para jugar, porque se adaptó muy bien al pie y me encanta para hacer cambios de dirección, me parece muy flexible, con buenos materiales. Así que en cuanto a flexibilidad y ajuste me ha gustado muchísimo. No sé qué tal con la 1. La 1 igual, sí que es verdad que al principio la notaba bastante rígida, que eso es a nivel de tema de materiales sintéticos. Creo que la zapatilla al principio parece complicada, pero según la vas usando y se van soltando el ajuste muy bueno, muy flexible, la verdad parece mucho más tosca de lo que en realidad es luego cuando la usas. Así que yo por esa parte bastante a gusto. Y si quieres vamos a hablar un poco de la estabilidad, porque sí que aquí creo que hay bastante diferencia entre la 1 y la 2, porque si lo veis la 2 es bastante más estrecha que la 1. Es verdad que es muy estable, pero luego hablaré de la suela, porque creo que es un punto muy fuerte de la zapatilla, pero en el caso de la 1 creo que es más ancha y a lo mejor en ese sentido te habrás sentido mejor en los movimientos laterales. La estabilidad es eso, es uno de los detalles en los que esta zapatilla, yo creo que más bien la tuya respecto de la mía, ha evolucionado bastante. Esta es una zapatilla mucho más ancha, mucho más amplia, más adaptada tanto a jugadores grandes como a pequeños, pero sí que es verdad que la evolución está tendiendo a ser para más jugadores exteriores, un juego más, pues como la evolución del juego de kawaii, que tiende a ser un poco más exterior. Y más rápido, ¿no? Dilo, yo lo estoy utilizando. Esto es para jugadores rápidos, buenos en la pista. No, pero es verdad que lo que tú dices ha ido evolucionando y ahora quiero hablar un poco de la media suela, de la amortiguación que utiliza. En este caso usan la misma amortiguación que es Fuel Cell, es una amortiguación de espuma, que ya sabéis que es la tecnología que utiliza New Balance y es una espuma que lo que hace es, como todas las espumas destinadas a amortiguación, que el retorno de la energía sea mucho mayor para intentar que vuestras salidas sean más rápidas, para amortiguar esos impactos. Y es verdad que yo la espuma de New Balance la noto al principio muy rígida y luego se va adaptando a ti. O sea, el primer día que la usas, no sé a ti qué te ha pasado, pero la notas como más rígida y luego se adapta y es como muy top. O sea, me gusta mucho la suela. Sí, a mí me ha pasado eso. Igual que decíamos que la zapatilla en sí al principio parece mucho más rígida, la amortiguación igual, parece que al principio te cuesta, te cuesta, pero según se va adaptando la funcionalidad es muy, muy, muy buena. Sí, y de hecho una de las cosas que ha cambiado la 2 es que si os fijáis toda la parte de la suela sube muchísimo hacia la zapatilla, tanto por fuera como por dentro. En esta parte de aquí del interior, en la parte de la mitad de la zapatilla, parece que te está abrazando el pie, o sea, parece que te está sujetando el pie para que tengas esa estabilidad en pista y también tienen la placa de estabilidad que en este caso se ve aquí en negro y en la tuya también se ve. Sí, se ve ahí en blanquito. Eso ya sabéis que siempre lo tienen para mantener esa estabilidad porque si no lo tuvieran, al pisar esa amortiguación se os iría al pie a no sé dónde, a cuenca. Y para terminar vamos a hablar de la suela porque yo creo que es un punto súper, súper importante de la zapatilla. Siempre os decimos que el agarre en pista es súper importante y yo en este caso tengo que decir que es 10 de 10. ¡Espectacular! De hecho, estábamos, o sea, esto es una anécdota real. Estábamos grabando el performance, o sea, la parte que vais a ver ahora cuando estemos hablando de esto y, o sea, literalmente nos quedábamos enganchados porque agarra muy bien, o sea, en todo tipo de movimientos tienes agarre, es una goma que es bastante profunda, tiene mucha cantidad y yo creo que incluso para exterior. Sí, yo también lo creo. De hecho, me ha sorprendido porque yo también pensaba que iba a ser como, bueno, que la tracción y tal iba a estar bien, pero ha sido de que te quedas pillado y, digamos, esto no resbala ni con aceite. Además es que siendo tan profunda muchas veces tenemos esa duda, ¿no? Porque normalmente necesitas un poco más de flexibilidad y demás, pero es verdad que en agarre ha sido brutal y eso es lo que os decía al principio que hace que también sea más estable, porque al hacer cambios de dirección, al ir a canasta, al caer, al frenar, vais a notar que de verdad os está dando soporte la zapatilla. Así que para mí la Kawaii 2 de verdad que me ha gustado mucho en este sentido. Yo a mí la Kawaii 1 también le doy muy buena nota, un aprobado bastante alto. Yo creo que a nivel de funcionalidad, una vez que consigues que la zapatilla se suelte, te ayuda y se adapta perfectamente a tus movimientos y es una zapatilla que me ha gustado bastante. Pues nada, para terminar vamos a recomendar esta zapatilla. Yo en este caso la Kawaii 2 sí que es verdad que pienso que es una zapatilla bastante polivalente, pero que en el caso de que hablábamos antes, como es un poquito más estrecha, quizá es para jugadores más rápidos que vayan más a canasta y a lo mejor jugadores un poco más, pues 5 o jugadores mucho más grandes que sean un poco más lentos o hagan otro tipo de movimientos, quizá se queden un poco cortos en este sentido. Pero creo que es bastante polivalente y que podéis utilizarla. Además con la caña media que a todos os viene bastante bien, creo que para mí es un 10 esta zapatilla. Pues yo, igual que a ti tiende más a lo rápido, yo creo que la evolución de la que hablábamos, la Kawaii 1 puede ser mucho más utilizada por jugadores un poco más grandes, un poco más pequeños, pero sobre todo que se pueda adaptar mejor a un jugador grande a nivel de estabilidad, lo que os decimos, es una zapatilla muy 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 estable que te va a permitir moverte sin ningún tipo de problema y que yo creo que le daría muy muy buena nota. Y luego ya por último, un último detalle que quiero mencionar es que Kawaii, antes de usar su propio Signature, en la marca de New Balance, utilizaba la Omnis, el modelo Omnis. Ese modelo se parecía mucho a esta zapatilla. Entonces yo creo que al hacer el primer Signature, como que estuvo probándola y demás y dijo oye, que yo quiero algo más parecido a lo que tenía antes, que me mola mucho. Y de verdad que son unas zapatillas que nos han gustado mucho, la amortiguación y el material de la per está muy bien. Así que yo os animo a que probéis esta zapatilla, si podéis probarosla y que le deis caña a la pista. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que es una zapatilla que sorprende, que puede ser que de primeras tengas una idea, pero que luego te va a cambiar la mente. Creo que es una zapatilla que va a ayudar mucho a mejorar vuestro juego, así que os invito a todos a probarla. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribíos si todavía no estáis, activad la campana, que luego os perdéis los vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!